En materia, el próximo gobierno deberá lidiar con presiones fiscales derivadas del fuerte déficit aprobado para el 2024. Vamos a platicar con Eduardo García Hidalgo, él es presidente del Grupo Asesores en Negocios Expertos Fiscales. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Darío? Muy buenas tardes a ti y a todo tu nuevo auditorio, encantado. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Eduardo. Mi querido Rogelio, un gusto a dudarte. Eduardo, ¿cuáles ves tú que sean los principales retos y desafíos que va a tener el nuevo gobierno a partir de lo que va a heredar de este? Mira, sin duda alguna, el tema del mantenimiento y de la estabilidad económica es un tema que nos ocupa a todos y que tendrá que tener el nuevo gobierno, considerando el nivel de endeudamiento y el déficit presupuestal que ha mantenido el gobierno federal, sin lugar a dudas. Esperamos una álgida fiscalización como la que tenemos hoy en día, con una autoridad hacendaria muy preocupada y muy al pendiente del tema del cumplimiento del pago de los impuestos, con un sistema automático en cuanto a su gestión que ejecuta de manera casi inmediata el cumplimiento del cobro de todas las obligaciones fiscales de los contribuyentes y un seguimiento mucho más puntual y asertivo por parte de todos aquellos juicios que se encuentran contravertidos en ese sentido. Habrá que ver, sin duda alguna, cuáles son las reformas fiscales que el país necesita. Nos hemos centralizado demasiado en el tema de tener planes fiscales nacionales y estratégicos de fiscalización, sino una reforma inclusiva que permita ampliar la base de contribuyentes, hacer más eficiente y más sencillo el pago de las contribuciones y permitir a la inversión extranjera directa que hoy en día llega un entendimiento mucho más sencillo del pago de los impuestos. Realmente, cuando un extranjero viene a México para generar empresa, es complicado el tema de explicarle todas las disposiciones que por país tenemos en materia de cumplimiento para las obligaciones tributarias. Por supuesto, Eduardo. Y en materia de fiscalización, ¿qué podríamos esperar a partir de un gobierno que no será de la noche a la mañana que pueda convocar una reforma fiscal entre todas las fuerzas políticas y mientras va a tener necesidad de buscar recursos? El plan nacional estratégico de fiscalización creo que ha sido muy puntual y muy cierto en ese sentido. La verdad es que ha hecho a través de los procedimientos como caídas recabatorias, como exhortos, como cartas de invitación, todas estas facultades de gestión que no inician un procedimiento administrativo formal, pues la invitación y en muchos casos el miedo de los contribuyentes a cumplir de manera puntual con el tema del gasto público. A través de convenios de coordinación fiscal, no nada más el servicio de administración tributaria, también los gobiernos locales a través de las secretarías locales de finanzas de los estados, inician de manera muy eficiente el tema de llamar a misa a los contribuyentes para efectos de cumplimiento de la obligación tributaria. Sin duda alguna, una planación y una programación efectiva para aquellas empresas que emiten facturas que carecen de materialidad, las llamadas factureras, ¿no? Sí, creo que deberían tener un poquito más de impulso a ser más agresivos en cuanto al control y poner medidas de ejemplaridad para tales efectos. Y creo que el gobierno federal irá sobre esa línea, ¿no? Interesante, importante ver, recordemos que para efectos de la nivelación de los precios de las gasolinas ha habido una condonación del impuesto especial sobre producción y servicios, si viene en el tema recaudatorio lo que deja de recaudar por materia de este impuesto por la condonación a los hidrocarburos, que deberíamos de ver cómo sustenta el gobierno federal, pues esa línea, ¿no?, de bajar en la parte de la fiscalización. El gobierno federal, sin lugar a dudas, lo ha hecho tan eficiente que en los últimos informes, pues lleva un crecimiento por encima del 10% sobre el monto presupuestado de recaudación comparado año con año y con la meta de recaudación en ese sentido. Eduardo, ¿consideras tú necesaria una reforma fiscal? Incluyente, sin lugar a dudas, participativa, considero también que el tema de la parte del REPSE será un pacte aguas al año siguiente, la coordinación entre las diversas instituciones como Seguro Social, como Secretaría de Finanzas, la misma Secretaría de Trabajo y el Servicio de Administración Tributaria, analizarán el cumplimiento de este tema cuando deja de ser una opción para los contribuyentes subcontratar de manera legal al personal y el incremento que deberíamos esperar en materia contributiva. que claramente el mensaje del gobierno ha sido llevar a cabo estos incrementos y debería de verse mucho más con la aprobación del incremento del salario mínimo, que aunque afecta solamente a esa cadena de contribuyentes, pues las bases para efecto de ciertos impuestos en materia de seguridad social que tienen en materia del salario mínimo deben incrementarse, lo que conlleva a una mayor generación de ingresos para efectos de la seguridad social en este país y por supuesto que debemos tener una reforma que incluya más contribuyentes, que algunos regímenes de excepción se eliminen, que sea más sencillo, que permita en casos, por ejemplo, de aquellos que invierten y que tienen un periodo de recuperación amplio, pues la devolución del impuesto al valor agregado para eficientar el tema de la generación de flujos para las compañías que realmente lo generen y pues una tasa mucho más fácil y actualizable en materia del impuesto sobre la renta para personas físicas y morales, a lo mejor brackets para personas morales, actualizar los límites. Hoy en día seguimos con un tema en donde el salario mínimo por su mecánica, por su legalidad no debiera causar la parte del impuesto, pero no actualizar las tablas del impuesto sobre la renta en ese sentido, pues pareciera que le generaría un impuesto sobre la renta a trabajadores de salario mínimo cuando la propia disposición establece que no debiera causarse la parte del impuesto. Entonces, creo que hay sectores en los cuales deberían de eliminarse muchos regímenes especiales, sobre todo en materia del impuesto al valor agregado, que tendría una fiscalización inmediata. Al tener una TIE, por ejemplo, la reforma fiscal 2024, que ha sido un marco de referencia, porque al empresario ya una tasa de referencia del 11-25 le hace pensar si invertir en el negocio o ahorrar, el gobierno incrementa de manera considerable, no así como venía la reforma inicial, pero sí de manera considerable la retención del impuesto sobre una recaudación que va fomentando el que los inversionistas no ahorren, pero hoy en día, sin duda alguna, quien tiene un excedente de flujos de efectivo, lo ve como una posibilidad porque la tasa de rendimiento es atractiva para los inversionistas. Eduardo, y con el creciente comercio exterior que ha tenido México en los últimos años, ¿las aduanas podrían ayudar en este proceso de fiscalización? Sin duda alguna, debería tener, sobre todo el tema de la parte de control, ser mucho más pronto de expeditos. ¿Alguna vez habían enviado al Senado una propuesta para efectos de calificar a las compañías que tienen ciertos requisitos en materia de cumplimiento? Hoy en día, considero que se ha generado demasiado contrabando, demasiada informalidad en la parte del ingreso al país de mercancías, de comercio exterior sin el pago de las contribuciones, la autoridad ha hecho esfuerzos para su control, como la carga aporte, sin embargo, dichos esfuerzos lo que generan es una mayor carga administrativa para efectos de los contribuyentes. Creo que deberían de premiar o de dar alguna facilidad administrativa a aquellos contribuyentes que regularmente importan de manera formal las mercancías al país, y tener un padrón en función a su transaccionalidad en cuanto a su cumplimiento, en cuanto a su nivel de responsabilidad fiscal, me permito decir, para efectos de que sea mucho más ágil y sencillo las importaciones de la parte de los productos. Creo que las aduanas en el país podrían ser un elemento de mucho mayor control, sobre todo ahora que lo que estamos teniendo es implantación de empresas manufactureras para efectos de la exportación. Fue un destino final mayoritariamente a Estados Unidos, a Europa, ligado mucho al tema de Nashorn, y creo que tenemos una gran calidad, una gran capacidad en materia de generación de estos esquemas que puedan fortalecer el crecimiento económico en el país. Con independencia de ello, creo que hemos visto, la mayoría de los mexicanos, el incremento en ciudades como el Bajío, o como la propia ciudad de México, de crecimiento de extranjeros en México. El impuesto que querían incluir para efectos de los nómadas digitales, va relacionado con ello. México es un país en donde hay una fuerte atracción en materia turística, y por lo tanto creo que si todos esos factores los anunculamos, podemos hacer una reforma incluyente que permita pagar un impuesto justo y equitativo y que genere mucho más flujo como el que hoy generan las inversiones extranjeras en México. Pues Eduardo García Hidalgo, presidente del Grupo Asesores en Negocios, te agradecemos mucho la entrevista. Darío, fue un placer y un saludo para el doctor Octavio.